¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo su combatez gracias a nuestro amigo Washing Machin que ha llegado a rango leyenda y no solamente eso, llegó a más de 3.500 puntos después de no tocar el juego durante 7 temporadas imagínense que tan bueno puede ser el equipo y está conformado por Dunsparz Elite desenrollar avalancha taladradora de cambio seguro tiene a Drifling en su versión normalita impresionar viento, hielo, bola, sombra y de cerrador tenemos al pues Oranguru este es el meta directamente, confusión, girovil, abre caminos recuerden que no solamente es la alineación la que va a poder llevarte a rango leyenda si no son tus manos, así que no juegues con las patas ni con los codos juega con las manos hermano, prende el teléfono para poder subir a ese rango leyenda que tanto anhelas en este caso vamos a lanzarle tremendo girovil a ese Dunsparz vamos a jugar solamente un set porque estamos sumamente rápidos, apuradísimos con esto cambiamos de inmediato para que el oponente se vaya porque al final tenemos a Drifling que puede cargarse a ese, eh, ¿cómo se llamaba esta cosa? uy se me acaba, se me acaba, uh, Junpluf gente se me acaba de olvidar gente acabo de tener, acabo de tener un colapso mental no me acordaba el nombre de Junpluf, bueno taladradora vamos a dar un básico, dos básicos, tres básicos no llegamos a lanzar pero tenemos a Oranguru para que el oponente pues pueda lanzar su ataque cargado y no lo hace, nos terminó por farmear no hay ningún problema porque tenemos al poderoso Drifling que va a cargarse con impresionar viento, hielo, bola, sombra a cualquier cosa que se encuentre en este caso no voy a escudar nada recuerden que el oponente tiene a, eh, acróbata así que el viento hielo viene 10 de 10 aquí es viento hielo lo nerfeas y lanzas otro viento hielo para debilitarlo y es GG, eso es GG completamente mira, impresionar, ojo, el impresionar pega bastante yo tengo dos escuditos, lo vamos a gastar ahora mismo en Ergivolt era más que obvio que intenta el oponente baitearnos porque teniendo acróbata el daño más potente que tiene es ese así que vamos, nos va a lanzar ahora sí acróbata y nosotros conectamos directamente el viento hielo para poder basiquear al gastrodón de los gastrodones que tiene ahí detrás primer combate del 5 claro, claro que sí, vamos vamos a hablar, siguiente combate hermanitos siguiente combate, estamos hablando de Dunsparce contra Furret a ver, quiero aclarar una cosa Furret está rotísimo ¿voy a tener video de Furret o huencito? por supuesto que sí, es que se carga los dos Pokémon de atrás tanto Oranguru como el Drifling bueno, en Drifling no tanto porque los básicos sí son súper eficaces y todo lo que tú quieras pero tiene demolición, tiene excavar y eso es resistido por donde sea de nuestro Drifling pero bueno, nosotros tenemos que asegurar aquí con el taladradora quitarle el escudito al oponente o quitarle la mayor cantidad de vida en este caso es la mayor cantidad de vida el oponente me cambia de inmediato su latios yo voy a sacar a Drifling y gente, aquí dije un doble dragón un doble dragón, quizás sea un doble dragón no hay ningún problema lo que yo estaba pensando aquí gente es escudarle el garra dragón y terminar por basiquear a ese Furret oh huencito, ¿por qué? porque tanto demolición, como les había comentado como excavar es resistido pero después dije, no, no, no si tiene otro dragón detrás quiero lanzarle como mínimo un viento hielo el oponente se da cuenta de eso y yo lo termino por farmear lo termino por farmear voy a dejar pasar por supuesto este demolición igual sigue siendo súper, súper resistido y ahora es donde lanzo el viento hielo a Latias tenía Latias hermano bueno, aquí es donde yo saco de inmediato a mi poderoso Oranguru para demostrarle quién es el más macho aquí y es cuestión de lanzarle Hiroville y no pensé gente que de verdad te iba a tanquear tan bien Latias en su versión oscura porque mira, lo tanquea muy pero muy bien un Hiroville y esto no va a ser Garra Dragón gente no va a ser, va a ser Trueno seguramente veamos, Trueno y eso si nos iba a debilitar a pesar de estar nerfeado el oponente termina por rendirse con una estrategia Doble Dragón oh huencito la Doble Dragón es buena tengo una mejor Doble Dragón en el canal lo acabo de subir hace un par de horitas así que vayan a revisar que está muy pero muy bien en este caso cambiamos de inmediato Oranguru sabiendo que tenemos a Drifling que es counter directo de ese Medicham nos va a lanzar veamos que nos lanza plancha lo tanqueamos muy pero muy bien lanzamos Hiroville para quitarle la mayor cantidad de vida posible y ganar este enfrentamiento escuda el oponente y voy a los básicos oh huencito puedes lanzar el Hiroville si pero iba a ser priority y no queríamos perder la prioridad porque área 2 pega bastante pero bastante ahora es cuestión de básicos y claro el oponente me va a tener que sacar no me saca su Medicham pero me saca su Gudra y yo con pull Hiroville vamos a acabar con el oponente Hiroville perfecto damos otro Hiroville es que de verdad pega bastante el tema del Hiroville hermanitos miren Hiroville y casi más de un tercio de la vida más de un tercio de la vida hermanos casi la mitad sacamos al dios Dunsparz que bueno tanto Aquacola como Puño Trueno no nos va a debilitar así que estamos sumamente bien el oponente me cambia de inmediato su Medicham yo por supuesto contesto con Drifling esto va a ser Puño Hielo pero sabiendo que tiene Psicocorte va a spamear muy pero muy rápido el tema del Puño Hielo así que lo que yo decido es escudar ahora sí y lanzarle Viento Hielo para poder nerfearlo de acuerdo Viento Hielo lo nerfeamos y el oponente va a tener que escudar también si escuda estaría 10 de 10 Viento Hielo el oponente escuda pero el tema es que el impresionar pega bastante hermanitos pega demasiado diría yo esto esto va a ser Puño Hielo Puño Hielo y aquí sinceramente yo mira pude haber lanzado el ataque cargado pero se me pasó de las manos no hay ningún problema Aquacola y teniendo a Dunspar de los Dunspar con un taladrador a más básicos sería suficiente para poder ganar este enfrentamiento a menos que el oponente lleve Cometa a Draco que dudo realmente que lleve Cometa a Draco porque si lo lleva estaríamos perdidísimos pero como no lo hace el oponente termina por rendirse siguiente combatiño gente hablamos de Dunspar de los Dunspar contra Oranguru a ver el tema de Oranguru gente es que genera mucha pero mucho daño con los Confusion con el tema del Hiroville saben que estaba pensando también en traerles un Hypno pero no sé no sé gente siento que Hypno aquí no va no va aunque te podría ir bien contra ciertos Pokémon pero Oranguru siempre va a ser God hermanos en esta copa es uno de los mejores Pokémon por eso yo les digo a ver si ustedes tienen un Pokémon meta no lo desperdicien utilicenlo gente de nada les sirve ir full anti meta cuando puedes ganar una que otra partida pero teniendo un Pokémon meta tienes una cobertura muchísimo pero muchísimo mayor te va a lanzar full Hiroville vamos los Confusiones pegan bastante y claro lo que nosotros tenemos que hacer es simple tenemos que escudar ¿por qué? porque ya está potenciado y un Hiroville nos va a quitar más de la mitad de la vida y aquí nos damos cuenta de que a básicos podemos terminar con él tenemos un escudito el oponente me saca a su Diggersby a ver estamos bien estamos bien abre caminos daño super eficaz claro y luego de otro básico extra otro abre caminos que sigue siendo daño super eficaz pero más potenciado del abre caminos anterior y va a tener que escudar sí o sí como les había comentado un básico dos básicos tres básicos tenemos Hiroville podemos escudar es que es lo más importante podemos escudarlo hiper rayo gente iba a ser un hiper rayo y claro ya con los básicos más Hiroville va a ser suficiente para poder debilitarlo lanzamos tremendo Hiroville daño neutral un daño potentísimo por supuesto ahora y ahora es donde podemos conectar los full abre caminos aunque sinceramente lo que yo hubiera hecho es lanzarle doble giro ahora que lo veo doble giro era la mejor opción porque no te va a dar tiempo de llegar a otro ataque cargado y con doble giro ibas a hacer más daño que los confusiones y que el abre caminos que habíamos potenciado ahora sacó a Drifling porque absolutamente no tiene nada pero nada que hacer y ahora nos vamos al último combate pero claro aquí ya estamos en 3179 puntos estamos muy bien sinceramente tenemos a un Dunsparce contra Abomasnow Abomasnow puede ser súper complicado y más si lo llevan con una combinación de doble agua creo que va a llevar con Feraligator ahora le lanzo tremendo taladradora daño neutral el oponente el oponente lo deja pasar y yo por supuesto saco al poderoso Oranguru que un hidrocañón no me va a debilitar por supuesto que no pero vamos a tener que gastar el escudito porque este confusión no lo va a debilitar y al final yo pensé que si gente por eso es que me había quedado un poquito extra no hay ningún problema vamos a escudar y ahora es donde lanzamos doble giro build daño pues súper neutral veamos giro build un tercio de la vida otro giro build otro tercio de la vida más quedaría en un tercio el oponente tiene que escudar sí o sí esto giro build lo deja pasar perfecto no hay ningún problema gente ahora te va a lanzar seguramente meteorobola te va a terminar por debilitar viento hielo pensé que llevaba meteorobola pero bueno gente es un GG gente el oponente tiene un anígile yo tengo a Drifling por supuesto que voy a dejar pasar el primer ataque cargado porque es el que menos va a pegar y miren a los básicos los básicos los básicos y los básicos escudo aquí viento hielo y bueno preciosos si les gustó los combates no se olviden suscribirse comentar dejar su like los quiero un montón y espero verlos en el siguiente video espero les haya gustado gente fue muy rápido porque tuve unos pequeñitos problemas aquí para el tema del tiempo porque aquí ya son las 10 y seguramente 10 y media va a estar subido el video no se preocupen gente que desde mañana nuevamente los videos van a ser de 15 minutos 12 minutos por ahí aproximadamente así que un besito donde no te llegue el sol y espero les haya gustado el contenido gente y yo sé que muchos van a decir o buencito oranguru está en casi todos tus videos si hermano en casi todos los videos porque es un pokemon sumamente top sumamente meta sumamente sumamente roto en esta copa pero voy a traer contenido también anti meta para que ustedes puedan contrastar tanto a dunspars como oranguru al mismo tiempo ahora si gente me despido bye bye chiquis riggis